Primero de todo, cortar la manzana y luego seguir bajando. Estoy cortando la manzana en cuadraditos chiquititos. Una manzana a poder ser manzana que sea dulce, una fugi, una royal gala, pink lady, una manzana rojita y dulce. No la minosa, sino jugosa. Es importante que sea sabrosa. Joder, Valeria, es que es increíble lo que sabe. No, 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 no. Ha dicho roja, no la otra. Fíjate qué apuntes hace Valeria. Matizando para la vida. Un buen dato. Chicos, en este bote vamos a intentar manchar lo menos posible, como siempre. Y tenemos nuestro farasco carrasco, que esto es imperdible. Vamos a poner una puntita de sal. Bueno, una puntita que ha empezado, porque has echado puñado. Es sal de escamas, cariño. Le vamos a poner la manzana. Vale, sí. Y le vamos a poner el toquecito del curry. El toquecito. Señores, señoras, el curry y el huevo juntos son Dios. Esto, al apagar un huevo frito, haz tu huevo frito y pon un poquito de curry. Una cosa, Pablo, estoy muy atento. ¿Tienes que echar siempre manzana o puedes echar otra cosa? Melocotón, ciruela. Podrías echar lo que quieras. Yo melocotón no te lo recomiendo. La manzana es un sabor como dulce, pero un poquito suave, que le va muy bien al curry. Y lo del curry, que puedes echar otra cosa que no sea curry, otra especie. Puedes echar pimentón, por ejemplo. Podrías echar pimentón, pero no sería. Es que no sería algo porque sería curry. El curry se parece bastante al curry. No, el curry es un ingrediente que forma parte del curry. Es el que le da el toquecito a este amarillo. ¿Por no le discutáis? Cantidad de curry más o menos para tres huevos. Una puntita así con el cuchillo. Vale. Vale. Un poquito de propina. La puntita no he pegado, ¿eh? Dos puntitas son esas. Cerramos el frasco. ¿Y dónde vamos? ¿Dónde vamos? Y no lo batimos. Y nos vamos volando. Estás a punto de ir a un sitio. Nos quedamos a especial. Vale, tranquila. Vale, quítate el abrigo. Que no, de verdad. Y ya tienes la mezcla hecha para la tortilla. Muy bien. Oye, esto no me ha manchado nada. Lo hemos hecho en un plato de televisión. Oye, la verdad que eso te ahorras lo del taca-taca-taca. El batir. Y hasta todo casi hecho. Vamos a encender el fuego. Vale. Calentamos la sartén. Ponemos la butifarra. Sin aceite. Sin nada de aceite. Vale. Y con su propia grasita. Y que se vaya... Ay, con lo rico que vas a oler después. Madre mía, que me voy a la reunión haciendo butifarra. Uy, que será así. Si lo digo, ya verás. O de butifarro. Total. O de butifarra. Y esto, que se tueste un poquito. Y cuando se tueste un poquito, vamos a separar aquí... Ay, la albahaca. Esto me gusta mucho. Pensad que esto lo podéis hacer solo con la butifarra y el huevo. Solo con la albahaca. Si sois vegetarianos, podéis utilizarla sin la butifarra. O meterle tofu, o meterle seitan, o cualquier cosa de estas nuevas que se han inventado. Sí, pero fíjate que tú la albahaca normalmente la pones para decorar y ahora se la vas a poner ahí para que poche y se la mezclas. No, es que vais a ver lo que vamos a hacer, que es muy guay. Y esto es lo que va a saltar. Igual, espero no quemarte. No sería... No sería... Encima que te ayudo, que me quemes la cara, la verdad. Para que no os vayáis... No, pero mira, haces así, te miras para otro lado. Lore, si va emocionada, que si va como un tanga y ahora va con hora fritanga, ¿eh? Todo... Todo conectado. Todo conectado. Recordad que para distinguir la albahaca de otra hierba, la albahaca es la que dice... ¡Muy linda! ¡Muy linda! La albahaca, Lola. Esto ya empieza a estar tostantito. Ahí, 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 ahí. ¿Vale? Muy buena pinta. Uy, esto tiene que estar así, si no está curstantito, no es guay. Vais a coger ahora las hojas de albahaca, las vais a rastrear un poquito así, no mucho. Esto está bien que lo sepa la madre, ¿lo veis? Madre, es que no hace falta ponerle aceite a todo porque usted lleva su propia grasa. Bueno, ahora vamos a echarle un poquito de aceite. Lo padre está bien. ¡Vaya! Siento fastidiarte el... Ahora está tu madre en casa. ¡Lo ve! ¡Lista! Atentos porque entra otro... ¡La que estaba así! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ojo, que entra otro jugador! Entra otro jugador, que es tener una tortilla de tortillas, pues entra una tortilla... ¡Una sopamada! Esto empieza a gustarme mucho, ¿eh? ¿Vale? Se empieza a poner caliente la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Caliente, caliente, e-o, caliente, caliente, o-a... Vamos a echarle un chorrito de aceite. ¡Holo, cómo huele la albahaca ya! O sea, fijaos que este es un plató enorme. Sí. ¿Y cómo será la albahaca, que ya huele todo el plató al albahaca? Chicos, atentos, porque esto va a pasar rápido y tiene que ser... A ver, a ver, que no nos lo perdamos en el plano. Hay que poner esto aquí, empezar a chisporratear un poquito. Sí. ¿Vale? ¿Lo dejamos? No, 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 ni siquiera lo salteas. Vale. Y en cuanto empiece a tostarse un poquito, ponemos el huevo. Ajá. O sea, no se me ocurriría poner tantísimos ingredientes en una tortilla, pero la verdad es que... Yo es que esto lo veo así. Que huele increíble, ¿eh? Hombre, yo lo veo así y ahí apetece. Sí. Desde que amanece apetece. Sí. La verdad. Y la tortilla también, ¿no? Y ahora, cuando veas que el huevo empieza a estar cuajadito, poquito a poco, vamos a coger la tortilla... La otra tortilla. Pero es que... Y se la vamos a poner encima. Pero no lo gusta. Pero creo que te vas a... Valeria, habrá que saber... Y ahora se muestra... ¡Fail! ¡Fail! No pasa nada. Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué podemos hacer? Vamos a volver otra vez a hacer lo mismo. Claro. Claro, al otro lado. ¿Quieres que lo haga yo? Aprovechamos rápido y le damos la vuelta y te lo aguanto. Ahora que estoy... Ahora me he bloqueado yo. No puede ser esto. Vale, voy a publicar esta. A ver, no somos perfectos. Ya pasamos como cuando a un mago le asoma el conejo de la chistera, ¿eh? Ahorra de eso. Ahí, ahí, ya está. Ya la coloma. Vamos a ver, a grandes males, grandes remedios. Sí. Esto... Vale. Ahora, después de que has tenido ya la tortillita aquí, se te tiene que pegar la otra tortilla al huevo. Claro. Esperemos que sea así, que yo creo que será. Yo creo que va a ser... Y una vez que salga esto... A ver, ¿y por qué no escuchas y me ocurre que te estoy viendo que tienes ahí un ingrediente que es el parmesano, se lo podías haber rallado y por lo menos se podía haber pegado al culo el queso? Lorena, ¿le estás haciendo sugerencias tú ahí? ¿Me estás haciendo spoiler? Sí, ¿me estás haciendo sugerencias? No, me estás haciendo spoiler a la receta. Vale, ya tenemos esto aquí. Lo vamos a sacar. Bien, muy bien. Muy bien. Le vamos a rallar... ¿Está hecha muscada? No. No, es así, ¿no? No. ¡Ay, qué rico! No. Es por la morcilla, claro. Vamos a sacar el rallador mágico y le vamos a rallar por encima, porque así ya mola, pero si le rallas parmesano por encima... ¡Qué rico! Oye, qué pintaza, ¿eh? ¡Buah, chaval, mía! Y le rallas por encima también, aparte del parmesano, sí, 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 sí. Donde hay queso hay alegría y hoy lo hemos venido a disfrutar. Y le vamos a rallar también un poquito de limón, que sabéis que me gusta mucho. No, pero hazle caso a Pablo que conoce los sabores muy bien. Ahora usted, señora, déjele. Es que no hay ese pensado parmesano con limón.